Las noticias más importantes de este lunes 7 de marzo, a continuación en Noticiero LPG. La Fiscalía presentó un requerimiento por el delito de cohecho impropio en contra de los diputados desaforados de Nuevas Ideas, José García y Balmore Aguilar Soriano. Sí, efectivamente, después de que se hizo el proceso de antejuicio por parte de la Asamblea Legislativa, donde ellos, los diputados, decidieron desaforar a estas personas, pues a nosotros como ente fiscal nos corresponde presentar el respectivo requerimiento. La parte fiscal adelantó que se estará solicitando detención provisional mientras se evalúa el cometimiento del delito. Asimismo, se presentará como parte de las pruebas el audio filtrado en redes sociales, donde presuntamente los acusados negocian para dividir el partido oficialista. Los precios de los combustibles en El Salvador tendrán una alza de entre 20 y 26 centavos de dólar, dependiendo de la zona y el tipo de combustible. Este sería el cuarto incremento en lo que va del 2022 y estará vigente a partir de este martes 8 de marzo hasta el día 21. Entre las causas del alza se encuentra la guerra entre Rusia y Ucrania, así como la poca producción petrolera de Estados Unidos, informó el Ministerio de Economía salvadoreño. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Reaza Chicas, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el delito de actos arbitrarios. La denuncia fue presentada por docentes representantes de bases magisteriales, así como miembros del Sindicato de Maestras y Maestros de Educación Cimeduco. Los denunciantes detallaron que el pasado 4 de febrero, agentes policiales y militares impidieron el libre tránsito de docentes que se dirigían a participar en una marcha para exigir al gobierno una reforma de pensiones. Los denunciantes señalan una violación a la Constitución, pues aseguran que retuvieron sin justificación a unos 30 buses donde viajaban docentes a quienes les impidieron la libertad de expresión. El Salvador subió 17.55% en el indicador de riesgo en pago de deuda soberana el pasado viernes 4, convirtiéndolo en el tercer país de Latinoamérica de mayor peligro para los inversionistas de bono. Esto significa que El Salvador estaría pagando un interés más alto a inversionistas por el riesgo en la probabilidad de incumplimiento de pago, a diferencia de mercados como los bonos en Estados Unidos, que son considerados como libres de compensación. El indicador señala que desde marzo del año pasado se ha aumentado 11.8 puntos porcentuales debido al incremento de la deuda gubernamental. Gracias por informarse con nosotros. Los esperamos mañana martes con más información.